Buenas tardes ¿Aló Rumpi? ¿Y con quién hablo? Hola Rumpi, hablé con Alejandro Alejandro ¿Y qué edad tiene Alejandro? Tengo 28 años 2.8 ¿Y qué pasó? Hola Rumpi, te quería contar mi historia ¿Ya? Yo tengo una pulola de la cual nos conocimos hace 11 años ¿11 años? 11 años juntos fuimos los primeros ¿Los primeros para cada uno de los dos? Exacto Oye, espérate, espérate ¿Y ya estáis conviviendo? ¿Tienes hijos? ¿Cómo es la cosa ahí? Mira, aquí empieza la historia A mí me costó mucho con mi señora ¿Ya? Estar juntos ¿Ya? Y la cual ella hace 2 años exactamente nos salió a nuestra casa y todo estaba todo muy bien Ya, pero espérate ¿Por qué fue tan difícil estar juntos? Porque hubieron muchas complicaciones al principio por parte de ella que no estaba segura y yo la conquisté ¿Ya? Ella no estaba segura ¿Por qué? Seguramente Seguramente estaba también porque como éramos muchos hijos ¿Ya? Estaban muy eran difíciles las cosas en ese momento que yo igual tenía 18 años y ella tenía 15 ahhh 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 18-15 se claro claro y mira lo que pasa es que hace hace exactamente como hace 3 años ya estuvimos en nuestra casa ¿Ya? y yo y yo yo me fui a vivir con ella ella quedó embarazada ¿Ya? y yo tengo yo tengo un problema yo soy adicta al sexo ahhh ahhh andale a ver que adicta al sexo wey a que le llamamos adicta al sexo mira se dice que yo soy yo soy muy chula pero a mi las milas a mi las milas llegan yo jamás jamás he picoteado o algo con ellos ya ellos se construyen los números míos y de ahí empieza todo mi problema ya pero espérate porque eres adicta al sexo a que le llamas eso a ver mira yo hace 6 años ya yo tengo que saber tener sexo casi todos los días ¿Ya? ¿Tengo que saber? claro osea claro y exactamente y aquí en mi compañera yo una vez le explique en la beca ya yo trabajo en un rubro ya femestránico ya pero espérate tú tú sabes que tú eres adicto al sexo me imagino tu conola o si pues si sabe y sabe que tiene que darte todos los días cual desayuno jejeje claro yo en el principio no tenía ningún problema porque era con ella nomás ya ya y después empecé a caer la sentación de los de las demás personas empecé a buscar por otro lado ¿Por qué te volviste loco? si te dije de verdad fue mucho ya ya y la la puta de repente me cavaba me iba por los a osado una o doble a buscar ya 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 ah pero de verdad te bajaba la tontera y te digo ¿dónde? ¿dónde la cochinona? claro ¿dónde la generosa? ¿dónde la generosa? claro yo estoy de yo estoy de tiempo que ya lo veía ¿no? ¿ya? llegaba a la casa 11 de la noche 12 de la noche estaba abajo a las 5 veía permiso y todo y la loca sabía que vos estabas ahí en eso ¿no? no no la loca sabía mira es que eso eso era como de repente porque yo iba casi todos los días ¿ya? pero el problema es lo que me pasó iba a ir todos los días a a a a a qué a a a a una casa de puta que le llaman iba a ir todos los días sí rompía no te mueve ¿y cuánto te gastás de plata papi? puta no quiero ni pensar la cantidad de plata que me he gastado si no tenía plata vendía celular o lo que sea la dura sí ah era ahí un adicto eso es lo que se llama adicción sí ya cuando empezás a robarte cosas va a satisfacerte de tu adicción claro qué fuerte y tu mujer que ha hecho todo ese mote mira hasta el momento he pasado a viola rumpi ha pasado a viola sí he pasado a viola ¿ya? ya y hace poco me he compensado a complicarnos que no como que quise estoy como dos años ya me encontré como que estaba rehabilitado ya ¿por qué? porque ahí hay dejado ya de ir a pagar por sexo sí y empecé a buscar compañeras amistades antiguas ya 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 así que en ese sentido he estado mal porque mira me estoy haciendo un daño ya estoy haciendo un daño a mí y a más personas ya porque en este momento tengo un hijo tiene dos años tiene dos años y me he metido con mina amiga compañera de trabajo y se han involucrado sentimientos a seguís el lado entero digo sí sabís que yo ya estaba listo pero de verdad es como una enfermedad y el problema mío es que mi señora me ama ya yo sé que me ama ya pero el problema es que soy muy es como decir que soy un ctm no vos sos un canalla si sabís que de verdad yo creo que yo quiero contar mi historia porque yo creo que a lo mejor a muchas personas le debe pasar lo mismo pero espérate y por qué no te separais es que ese problema tengo miedo que me quiten a mi hijo que no me dejen verlo pero es que eso va a pasar igual cuando te pillen así que eso eso me tiene muy no espérate es que si tú te separais antes de que te pillen escucha tú decís oye sabís que yo ya no puedo estar contigo porque no sé no siento amor no sé se me pasó se murió se apagó ya pero claro ya ahí no te pueden prohibir ver los hijos por loco y ese es el miedo que tengo no pero después si te pillan que te estáis comiendo a todas las locas que te pasan por delante ahí sí que te van a dejar sin ver a tu cabro chico pero Rumpi mira el problema yo me encontré rehabilitado ¿cachai? pero a donde ando mira si es que yo no busco yo no busco a nadie pareja nada pero a donde ando pucha me piden el número y y yo no mira yo no soy un gran noble no soy un gran fin no soy nada soy normal ¿ya? y p*** pero no sé no sé por qué tengo esta cuestión de llevar de liberar de de atraer las minas no tengo idea pero el problema aquí empieza el problema es que yo cuando me meto con compañero algo introdujo mucho mi sentimiento no no ahhh que sentimiento que sentimiento que sentimiento loco que sentimiento vaya a tener vos cuantas mujeres hay estado uff ya yo he buscado ayuda psicológica de todo esto porque a mi esto no es normal cachai yo lo que creo que más que ayuda psicológica lo primero que tenes que partir es separándote ahí te vaya a sacar un problema de conciencia te vaya a sacar y te vaya a poder ver y enfrentarte a lo que eres que te gusta el sexo que tienes las minas y todo pero sepárate loco porque si no te estáis dañando demasiado así que te vamos a ponerte un tema esto es adicto